Música Música Vamos a ver qué pasa, qué sucede, échale los kilos, pájaro de Apatlaco, el indicado para este toro Música 1, 2, 3, 4, 5, 6, agarra ese toro de la pájaroa y eso es todo Tratando de desequilibrar al jinete y al jinete a una mano, bien sentado, bien prendido Música Agarra ese pajarito cancada, no se aplica, dice bloque Ahí está, es un gran pinetazo de Apatlaco Morelos, dominando a este toro Miento remolido, de nombre Ciclón Música A ver, juegue lo muevo, lo que pasa en el segundo aire Recuerden que el toro debe de dar todo su empate que traigan Y hasta que dé todo, hasta entonces vienen los cabeceros Con todos los kilos, compadre, como usted lo sabe hacer Música 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 Ahí está, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, ocho, nueve Y ya está, fuera cero, una mano, bien prendido Todo el mundo que tiene estado en este alfano, un tipo de depresión Y ahí viene, fuera cero, bien sentado, bien sentado Música 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 no 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 2 10 veces corre 4 2 segundos en el segundo par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 agarras agujas 2 más, esto es el poder rey que se levanta tremendo por allá y se va al suelo agujas de Coyacá 2 apuntes para agujas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 agarras agujas 2 más, esto es el poder rey que se levanta tremendo por allá y se va al suelo agujas de Coyacá los aplausos para agujas agarra todo el mundo para ver la salida de este foro el número 5 y ahí está el marco musical de los carretes de Yoyuki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 agarras agujas 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 ag Ajá no 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 y y y y y y y y no 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 y no 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 para la salida de este toro qué pasa con este no 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 ah 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 12 12 12 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 17 18 19 20 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 26 25 25 25 25 26 26 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 y 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 no 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 y y y y y y y y y ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Le repito un mandado de revueltas! ¡Cuídense mi gato! ¡Práulas el abuelito! ¡Me han compuesto el gato! ¡Porrazo! ¡Quítenselo! ¡Quítenselo que se lo comen! ¡Quítenselo que se lo comen por allá! ¡Gracias, caporeles! ¡Gracias, caporeles! ¡Quítenselo por allá que se lo comen! ¡Aplausos para el gato! ¡Y lo quiere! ¡Gracias, caporeles! ¡El 2 de enero del 99, Dios mediante aquí, en esta misma plaza! ¿Quién se lleva? ¡Primero, segundo y tercer lugar! ¡Primer lugar, 20.000 pesos! ¡Segundo lugar, 10.000! ¡Y el tercer lugar, 5.000 pesos! ¡Va, vaja, 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 compadre eso! ¡Ahí es más! ¡Échame a los kilos! ¡Haga la razón, mi diablo! ¡Fuerta, caporeles! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡Agarra, mi diablo! ¡Y el tercer lugar, 17.000! ¡Vaja, vaja, 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 vaja... ¡Y el tercer lugar, en los lomos de ese crocán! ¡Y el tercer lugar, revuelta! por allá 1, 2, 3, 4, 5 ¡Acá no es el diablo! ¡Eres el tercer volcán! ¡Y allá viene el diablo! ¡Y el perdido viene el sentado! ¡En los lomas de este tercer volcán! ¡Y en esa cadena revuelta por allá! ¡Y allá viene el diablo! ¡Y son todos los posibles! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Ahí está! ¡El cajón de los sufrimientos! ¡El cajón de los sustos! ¡Chanales! ¡Y acá está en Puebla! ¡Para subirse a los lomos de este desconocido de rancho ¡Los laureles de Gobertano y Chico, Puebla! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Muy asescula, señor Aguas, que no va a derratar! ¡Acárense el chanadito! ¡Y ahí tenemos al chanales, a manos libres de los lomos de este coro de nombre desconocido mandado por rancho de los laureles ¡Vamos! ¡Y allá en Puebla! ¡Auxiliado por allá por el násterio! ¡Hárense los chanales a ver qué pasa compadre! ¡El último árbol del Perón! ¡Y si no! ¡Las dos corporales! ¡Ay, allá en Puebla! ¡Está en Puebla! y ah 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 no ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y el primer lugar lo entrega evaristo y vicente romaldo 20 mil pesos para el ganadero del toro las y el rancho el margen y los aplausos y la diana para allá de la banda rodeo para mis tres campeones y